Bien, señoras y señores, continuamos. La política uruguaya perdió a una gran persona y un político con buena proyección. Julio Silveira se refirió al alcalde del municipio CH de Montevideo, Andrés App, quien falleciera el viernes a causa del COVID-19. Sí, un querido amigo, un joven que yo conocí allá de mis épocas de diputado, por el año 2000, siendo un joven junto con mis hijos de la juventud herrerista y de la juventud desde el Partido Nacional, lo vi crecer y desarrollarse personal y políticamente. Estuvimos hace muy pocos días en la Torre Independencia, yo subía para hablar con el presidente, él venía de hablar con el presidente, nos encontramos allí y estuvimos hablando de temas comunes, porque el Correo tiene un edificio allá en la calle Benito Blanco y Avenida Brasil que tiene una importancia muy grande para la ciudad y es un problema para la ciudad. Y allí combinamos vernos en estos días, bueno, cuando yo volviera de acá de Artigas, pero lamentablemente el partido ha perdido a un hombre que era un orgullo para todos nosotros y el país ha perdido un dirigente importante y la reunión no se va a poder llevar a cabo.